Queridos hermanos y hermanas, que alegría encontrarnos nuevamente junto a la Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de 32 al 38. Es interesante cómo el Señor nos habla a nosotros en este día en el cual se nos presenta Jesús frente a un endomoniado mudo. Jesús, por su poder, libera a este hombre del demonio y es capaz de que este hombre pueda hablar. A veces nosotros podemos también tener actitudes o comportamientos de cierta mudez. Nos callamos frente a la injusticia, frente a la mentira, frente al pecado, frente a tantas situaciones que el mundo de hoy vemos y simplemente que vamos en diferencia o nos da miedo también de hablar de ello por represalias, por sentidos señalados o por muchas situaciones que nos dejan a veces en el silencio. Señor, nos invita también hoy para que hablemos con valentía y la valentía es la Palabra de Dios. A través de ella podemos anunciar el amor, Dios que reina el corazón de todos nosotros. Es así como las personas al ver este milagro decían, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Ver a Jesús haciendo tanto bien, liberando a tantas personas. Y es esto algo majestuoso con el Señor. Y el poder llega de Jesús hasta que es capaz de destruir el mal, el demonio, todo aquello que esclaviza al ser humano. En un momento encontramos a Jesús, Jesús que camina, el caminante, por los calminos de Israel, de Judea. Un Jesús que no se queda estático, acomodado, sino que va en busca de la oveja perdida, en busca de los pecadores. Jesús que anuncia el Evangelio y el Reino, que va curando, sanando, liberando, un Jesús que tiene compasión de los pecadores, de los enfermos, de los atribulados. Y ve en estas personas que están cansadas, abandonadas, ovejas que no tienen pastor. Hoy en día, hermanos y hermanas, encontramos en nuestros caminos, en nuestras calles, en las ciudades, en los campos, en los pueblos, tantas personas dolidas, enfermas, tristes, sin sentido. Nosotros como cristianos que somos, debemos también ser alivio, dar esperanza, ser compañeros de aquellos que andan solitarios, ser personas que sanamos el corazón, personas alegres, comprometidas, porque el Señor nos ha enviado a tantas personas, a tantos hogares, tantos jóvenes, tantos niños, que hoy viven realmente el drama de la soledad. Y frente a esta realidad, encontramos otra situación que es preocupante para la Iglesia de hoy. La falta de vocaciones, al sacerdocio, la vida religiosa, a laicos comprometidos. Nos damos cuenta que muchos seminarios, muchas congregaciones están vacías porque no hay jóvenes que quieran arriesgarse a seguir a Jesús. La Mies es mucha y los trabajadores pocos. se rueguen al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. Estamos comprometidos todos a orar por las vocaciones, pero también ojalá que en sus familias se digan ¿por qué no consagrar este hijo o esta hija al servicio de Dios? es urgente que todos tengamos el deseo, el trabajo, la responsabilidad de orar, de hacer posible que muchas personas se enamoren de Jesús. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, que el Señor siempre esté llamando continuamente a todos nosotros y como cristianos que somos le respondamos de una manera libre y auténtica. Aquí estoy Señor para ser tu voluntad. Aquí estoy Señor también para aliviar este mundo del dolor de sufrimiento, para ser hombres y mujeres de esperanza, de amor y alegría. ¡Gracias!